¡Qué buen servicio! Hola, hola a todos y a todas. Reciban un cordial saludo en este día tan maravilloso. En primer lugar, le invitamos a que se suscriba al canal de YouTube Cultura C.A. ¡Ajá! Muy bien, ya lo aviso de suscribirse. Sean bienvenido al canal de YouTube Cultura C.A. Espero que le guste todo nuestro contenido que le presentamos en este bello canal de Cultura C.A. Bien, buenos días amigos suscriptores del canal de Cultura C.A. Es un agrado para nosotros el poder estar este día acá en la comunidad de San Antonio Vados, en el Centro Marco Aurelio Soto, donde el personal nos invitó a que viniéramos a realizar este video, donde se estará llevando a cabo una mañana alegre, para que los alumnos, tanto como maestro, puedan disfrutar, ya que tienen una variedad de comidas típicas y, por supuesto, tienen juegos. Así que este video va a estar muy interesante, a todo dar, que usted, amigo, no se lo puede perder. Claro que sí, aquí vamos a estar como equipo de Cultura C.A. compartiendo aquí con todos estos niños de la escuela y el Centro Básico Marco Aurelio Soto, donde ellos van a tener esa mañana alegre, donde la van a estar pasando súper bien, sensacional, donde se van a estar recreando y así se van a llevar nuevas experiencias de cada evento que hacen en este centro educativo. Vemos aquí a todas estas bellas niñas que son el futuro del mañana. ¿Qué dice su mami? Sé que va a venir aquí a ver. ¿La va a venir a ver a usted? Sí. ¿Y cómo se siente usted entonces? Alegre. Alegre. ¿Desea saludar a alguien usted? A ella. ¿Cómo se llama la niña? Zayda. Zayda. Bueno, ahí están hechos sus saludos para Zayda. Vamos a ver, Zayda, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cómo se llama su mamá? María Elsa. María Elsa. ¿Y cuáles son esas palabras para mami? Que la quiere y que la ama. ¿Qué tal? ¿Cómo está Aurora? Bien. ¿Cómo se siente estudiar acá en este centro educativo? Perín. ¿Quién es su maestro? La profesora Oneida. ¿La profesora Oneida? ¿Y cómo se porta la profesora Oneida con usted? Bien. Excelente. Muy bien. Ahí están las expresiones de las niñas de este centro educativo. Bien. Eh, cuénteme cómo se siente esta mañana. ¿Alegre se siente? Sí. Cuéntenos, ¿en qué grado está usted? Segundo. Docentes y el canal que nos visita, CulturaC.a, tengan todos muy buenos días. El día de hoy, 26 de octubre del año presente, estamos realizando un programa muy especial. En el Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto de San Antonio A2. Como primer punto, tenemos la oración a Dios, dirigida por la alumna Idalia del octavo grado. Gracias por mi familia y mis amigos, por todas las bendiciones que nos regalas en cada momento de nuestras vidas. Te pido que te quedes durante todo el día. Me enseñe a querer y a perdonar a todas las personas que me han venido. Con todos saludos. Entonar las notas de nuestro himno nacional, dirigido por la maestra Hermelinda. Tu bandera, tu bandera, es un grado de ese cielo. Por un bloque, por un bloque, de mi tierra que te cruzado, y se se ve en sus contos acarados, y se se ve en las calles azules. Es el emblema de un ángel moroso, con sus hondas de abril a sus puras. Y un vulcan, y un vulcan, tras la cima desnudas, hay un vaso, hay un vaso, en mi vida luz. Oh, Padre, es el emblema divino, marcharemos su patria a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si nos volvimos pensando en su amor. Levanten su mano derecha y repitan la palabra. Pura fidelidad a la bandera nacional. Símbolo de unidad, justicia, libertad y paz. Invocando la protección de Dios. Y el ejemplo de nuestros prótesis. Como siguiente punto, tenemos las palabras por el director del Centro Básico, Marco Abrelio Soto de San Antonio Bado, el licenciado Gerardo Paul Vázquez, a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡No lo escucho! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! Este día para nosotros es muy grato, ¿verdad? Hemos preparado una mañana alegre, todos los maestros, ¿verdad? Para disfrutar este día con todos ustedes, ¿verdad? Queremos agradecer principalmente al canal Cultura C.A. Por estar presentes, llevando a cabo esta mañana alegre que tiene un propósito. Propósito de realizar una mañana alegre es recaudar fondos económicos para construcción de una cancha multideportiva que queremos construir con la ayuda de cada uno de los amigos que están en otras partes del país, como también amigos que están aquí en Honduras, ¿verdad? Y que quizás conozcan el Centro de Educación Básica o quizás no lo conozcan, pero quieran apoyar, ¿verdad? Es una obra que queremos llevar a cabo aquí en nuestro Centro Educativo. Vamos a observar, ¿verdad? a través de las imágenes, cómo se encuentra esta cancha, en qué mal estado está y un riesgo para nuestros niños. ¿Quieren cancha nueva, niños? ¡Sí! ¿Quieren cancha nueva? ¡Sí! ¿Donde podamos jugar fútbol? ¡Sí! ¿Folibol? ¡Sí! ¿Bacetbol? ¡Sí! ¿Y hacer educación física? ¡Sí! ¿Quieren la respuesta de educación física? ¡Sí! Bueno, muy bien. Así que con todos nosotros los maestros, ¿verdad? Y con todos los alumnos, ¿verdad? Porque esta mañana alegre no solo es juego, sino también es comida. Ahí los compañeros maestros, con los alumnos, están en las aulas de tercer ciclo ofreciendo diferentes bocadillos, desde lotes, tamalitos, yucca, diferentes actividades, ¿verdad? Para recaudar fondos económicos. Y pedir también a los amigos que ven ahí a través del video de Cultura C.A que nos puedan apoyar, ¿verdad? Para que nos puedan apoyar. Nosotros queremos, somos un centro básico bastante grande en alumnos, personal docente, ¿verdad? Y pues con grandes necesidades. Aquí nosotros, a través de la gestión, de la dirección, pues, se ha hecho mucha gestión, ¿verdad? Desde el inicio de año se ha gestionado construcción de tres nuevas aulas que necesitamos, construcción de remodelación de las aulas que tenemos, pues ya días se hicieron. Necesitamos remodelar las aulas, ¿verdad? Porque ya algunas se encuentran con grietas. Vemos aquí a mi espalda, pues, hay una maestra, ¿verdad? Que imparte clases en un pasillo porque nos gustan las aulas. Tenemos unas aulas en las aulas de primero y tercer grado que, pues, están casi cayéndose. Así que tenemos muchas actividades. Tenemos, hemos gestionado también ahí por parte de construcciones escolares, también por la Secretaría de Educación, ¿verdad? Que nos donen materiales, ¿verdad? Necesitamos sillas porque ya las algunas sillas que tenemos aquí, pues, se encuentran en mal estado. Y también, pues, nosotros queremos apostar, ¿verdad? Nuestro grano de arena y queremos que también muchas personas, ¿verdad? Puedan apoyarnos porque nosotros sabemos que a veces las necesidades son grandes y queremos demostrar que en San Antonio Bado nosotros podemos, ¿verdad? Si nos proponemos, nosotros logramos las cosas. Así que invito a cada uno de estos niños, a cada uno de los compañeros maestros, ¿verdad? Que vayamos motivando para que vayamos aportando poco a poco. Y también motivar a las personas que nos van a ver ahí en diferentes partes del mundo a través del canal de Cultura C.A para que pueda aportar a ustedes, pueda participar con nosotros en la construcción de una cancha. Ya el próximo año nosotros aquí, a inicio de año, estaremos trabajando en la construcción de esta cancha para que el otro año, pues, tengamos una bonita instalación, una bonita cancha multideportiva para poder hacer diferentes juegos recreativos en los recreos, ¿verdad? En la clase de educación física también porque nos queda largo el campo, ¿verdad? Aquí caminamos bastante, ¿verdad? Pero siempre nosotros, pues, queremos tener unas instalaciones bonitas. Así que agradecemos a Don Melilla, el propietario del canal, ¿verdad? Por ese apoyo. También solicitamos la ayuda a todos esos amigos, ¿verdad? Todos esos amigos que están en otras partes para que nos apoyen y nos puedan brindar esa ayuda para que entre todos podamos hacer el sueño de especialidad, ¿verdad? De cada uno de estos niños. Tenemos más de 200 alumnos en nuestro centro educativo, ¿verdad? Que a veces uno tiene que estar viendo que no se nos vayan a caer aquí en este predio que tenemos donde antes funcionaba una cancha, ¿verdad? Y ahora en estos momentos solo tenemos el recuerdo. Así que nosotros queremos aprovechar, ¿verdad? Para reconstruir y tener una bonita cancha para que nuestros alumnos puedan disfrutar de las bonitas recreaciones que podemos tener ya cuando estoy en la cancha. Muchas gracias y pues, niños, disfrutemos esta mañana alegre que se ha planificado para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos juegos tradicionales para todos los alumnos y se estará realizando la competencia de voleibol por todos los alumnos de tercer ciclo. Y ya en los juegos tradicionales ya están los grupos de los alumnos de tercer ciclo que van a estar coordinando cada uno de los juegos. También invitar a los alumnos, ¿verdad? Que participen en esos juegos que tenemos programados para este día. También tendremos la competencia de voleibol, ¿verdad? En esta cancha para motivar, ¿verdad? Que necesitamos una cancha ahorita nosotros. Así que, invitados los niños, disfrutemos este día. Vamos a los diferentes juegos que tenemos programados, ¿verdad? Para este día, esta mañana alegre. Aquí vamos a pasar a la área donde están esas ventas, esos bocadillos típicos que los estudiantes del Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto han preparado en este día. Todo va a ser para recaudar fondos para beneficio de arreglar esta cancha donde los niños juegan y ya que sabemos que están en malas condiciones, entonces ellos quieren recaudar fondos. Y así también le hace la invitación a cada una de las personas que a ver este video que si les pueden colaborar para poder arreglar lo que es la cancha y todo lo que es este centro educativo. Bien, en este momento los alumnos tienen la venta de yuca, como podemos observar ahí. Vamos a conversar, ¿qué nos explica más a fondo el precio de esta venta de yuca? ¿Cómo está usted y su nombre? Mi nombre es Zenia Arelín Sánchez Argueta. La yuca la tenemos a 10 lempiras. ¿Algo que usted le quiera decir a los amigos del canal de Cultura C.A.? Pues que nos ayuden a hacer la cancha porque es una actividad que nos permite jugar y aprender más sobre el fútbol y otros juegos. Aquí me encuentro con la jovencita estudiante Giselle. Giselle, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, contenta de poder estar realizando este bonito evento y aquí les tenemos la yuca, la yuca preparada. ¿Qué más lleva lo que es la yuca ya preparada, Giselle? Lleva lo que es repollo, salsa, queso y chile, si la quieren, con chile. Muy bien, Giselle, esperamos que pueda vender toda la yuca durante este día. Muchas gracias, le agradezco mucho. Bueno, gracias. También podemos observar estos ricos elotes locos. ¿Cómo está usted, señorita? Hola, estoy muy bien, gracias a Dios. Aquí tenemos la venta de elotes locos. Muy bien, ¿ustedes con qué propósito realizan esta actividad? Este, para recaudar dinero para poder arreglar la cancha. Ajá, ¿algo que le quiera decir usted a los suscriptores del canal? Que nos ayuden para poder arreglar la cancha y decir que esté más bonita. ¿El precio de los cerotes locos? El precio es de 10 empiras. Muy bien, ¿qué es lo que trae y es lo que lleva los cerotes locos? Bueno, aquí también tenemos la actividad de lo que son los churros preparados a tan solo 7 lempiras. Vemos que los niños acá están con todo, ya comprando esos churros, ayudando a estas jovencitas que han hecho esta actividad de los churros preparados. Bueno, pues amigos, aquí como observamos a la estudiante del Centro Educativo, Marco Aurelio Soto, que está con todo realizando esta actividad. ¿Cómo se llama usted, señorita? Astrid Yelixa. Muy bien, cuéntanos cómo es la preparación de estos churros. Bueno, le estamos echando repollo, queso y salsa. Muy bien, ¿ustedes con qué objetivo está realizando esta actividad? Ayudando a arreglar la cancha. También. Bien, amigos, acá en este momento me encuentro con este jovencito. ¿Cómo está usted? Bien. Cuéntame, ¿de qué grado es usted? Noveno. Muy bien, y explíquelo, ¿de qué se trata el juego? El juego trata de separar los granos, ponerlos uno en cada vaso, separarlos por color y en el menor tiempo posible. Un saludo a mi mamá. Bueno, ¿algo que le quiero decirte a su mamá? La quiero. Bueno, pues también, amigos, ahí podemos observar a los alumnos que están disfrutando de estas actividades que se han propuesto hacer, ya que lo han hecho con un solo fin, con un solo objetivo de recaudar fondos para realizar lo que es la cancha de fútbol y así para un mismo bien de ellos. Así que, amigos, si usted quiere aportar su granito de arena para el centro educativo Marco Aurelio Soto, lo puede hacer, ya que estos niños se lo agradecerán. ¡Suscríbete al canal! Estamos con estos muchachos que tienen la actividad de las baleadas y de las donas. Así que, el alumno nos va a explicar más a fondo el precio y qué es lo que contienen las baleadas. Este, aquí pues estamos vendiendo baleadas, este, están, llevan queso y frijol. Muy bien. ¿Ustedes, como alumnos, con qué propósito realizaron esta actividad? Para recaudar fondos para el kiosco de, para la escuela. Muy bien. ¿Algo que le quieran decir a los suscriptores del canal de cultura? Que nos ayude en algo para que eso sí nos pueda servir a nosotros. Muy bien. ¿A qué precio tienen las baleadas? A 10 lempiras. ¿Y las donas? A 5 lempiras. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues bien. Cuénteme, ¿a qué hora se levantó usted para preparar las baleadas? A las 5 y media. ¿Cómo hizo para amasar la harina y luego hacer la baleada? Bueno, yo no amasé la masa. Ajá. ¿Quién amasó la masa entonces? Mi compañera. Ajá. ¿Y qué llevan las baleadas? Lleva soda, manteca, sal. Bien amigos, ahí observamos el fuego de la rayuela. Ajá. Como podemos observar en esta mañana alegre, podemos ver esa sonrisa de las niñas y niños del Centro Educativo Marco Aurelio Soto. Divertiéndose y recreándose. ¡Aplausos! Bueno, pues ahí nos hace recordar nuestra niñez cuando estábamos en la escuela. Ya que hoy en día muchos de estos fuegos tradicionales se han perdido, pero qué bien que estos niños están recalcando lo nuestro. Bueno, pues amigos del canal de Cultura C.A. Así nosotros también nos andamos relajando y divirtiendo con estos fuegos. Bueno, pues también observamos el fuego del mable. Qué bonito, qué bonito es lo bonito, compañera, que estos niños muestren esas habilidades que tienen. Y por supuesto que todavía no han perdido las buenas costumbres que tiene esta comunidad. Y que muchas personas se van a recordar cuando ellos también jugaban. Claro que sí, ahí están los niños disfrutando de la infancia, que es lo más bonito que hay. Es una etapa que nunca se olvida y ya nosotros en la juventud del día de hoy queremos regresar a esta etapa de la niñez. Donde se disfruta de los mejores momentos, donde uno se olvida de lo que es la tecnología. Y todo eso va porque lo bonito es divertirse sanamente, como lo están haciendo los niños jugando ahí el juego del mable. Ahí el juego de la tortuguita y si queda dentro de la rayita, queda ahogado el jugador. Bueno, pues también ahí observamos el juego del encostalado. Ahí los niños participando y compitiendo. ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, así se está disfrutando de esta mañana alegre acá en el Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto. Ahí podemos observar que los niños y el profe Neri están divirtiéndose jugando lo que es el voleibol. ¡Suscríbete! 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 Quiero que me mire el progenero. ¡Suscríbete! 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 Bueno pues amigos, ahí observamos el fuego de las pirámides que ahí están las niñas divirtiéndose. Muy bien amigos del canal de Cultura C.A, en esta ocasión me encuentro con Ingris, ella es alumna del noveno grado, así que ella tiene unas palabras para ustedes suscriptores, ya que están haciendo esta mañana alegre con un solo propósito de recaudar fondos. ¿Cómo está usted Ingris? Pues estoy muy bien y contenta con todas las actividades que estamos realizando en esta mañana. Muy bien, ¿con qué objetivo debes como alumnos hacer estas actividades? Pues con el objetivo de poder recaudar fondos y que gente que está en Estados Unidos puedan colaborar para poder arreglar la cancha. Que nos ayuden con un granito de arena, lo necesitamos para el futuro de los demás niños y puedan colaborar para arreglar la cancha. Pues un saludo para unos tíos que tengo en Estados Unidos, hermanos y primos. Muy bien Ingris, bien amigos, ahí escuchamos a la señorita Ingris, ahí estaban las palabras pidiendo ese granito de arena para el Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto. Tengo el placer de conversar con el profesor Neris, ya que felicitarles por esta mañana alegre las actividades que realizaron, los juegos bastante entretenidos y divertidos. Así que, ¿cómo se encuentra usted, profe, este día? Bueno, muy buenos días a todos los suscriptores del canal Cultura C.A. Estamos muy contentos y felices por la cobertura que están dando a este evento, a esta actividad que estamos realizando en el Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto, de la comunidad de San Antonio Bado. Sabemos que a través de este noble canal nos están viendo diferentes personas, amistades, amigos de diferentes partes del país y del mundo y en otras nacionalidades. Quiero invitarles al mismo tiempo a que les pueda llegar el mensaje, el objetivo principal de esta actividad para poder recaudar fondos. Hemos hecho diferentes actividades, ventas de comidas típicas, como lo van a ver en este video, pues esto con el propósito de recaudar fondos. Al igual, hemos anteriormente hecho diferentes actividades para así poder hacer algo para los jóvenes, los niños, porque sabemos que ya obteniendo este proyecto, una cancha polideportiva, mejoraría todo lo que es la actividad física de una forma saludable, segura. En estos momentos, pues la cancha no está en buenas y perfectas condiciones, pero sabemos que a través de este medio, a través de este canal, hay muchas personas que sí se involucran y colaboran a cualquier petición, a cualquier proyecto. Muy bien, profe, cuéntenos, es primera vez o siempre realizan estas mañanas ahí en el Francisco de Educación Bado. Siempre hemos hecho así actividades recreativas con diferentes propósitos, ¿verdad? En esta oportunidad los tenemos a ustedes como representantes de Cultura C.A. y saluditos especiales a cada uno de ustedes, al propietario Elías Sánchez, cual es una persona que, motivo de inspiración, ¿verdad? Porque él busca diversas formas de cómo ayudar en cualquier proyecto y eso se le agradece. De antemano, pues muchas gracias por, claro que sí, pues a mis hermanos que me van a estar viendo en Estados Unidos, a Celso Sánchez, Efraín Sánchez, a mi sobrino Nelson, Edwin, al propietario, ¿verdad? Saluditos, mi estimado amigo y a todos los que nos están viendo, pues saludos cordiales y a la distancia les deseamos muchos éxitos, bendiciones, que Dios siempre esté con ustedes. Estamos practicando lo que es el voleibol, ahí hemos marcado la cancha y colocando un lazo como de red, ¿verdad? Porque no tenemos la indumentaria necesaria para poder practicar este deporte de la mejor manera, pero lo hacemos con el mayor gusto y los niños, los jóvenes se divierten y es parte de la recreación de ellos. Nosotros seguimos conversando con los docentes del Centro Básico Marco Aurelio Soto. Acá me encuentro con el profe Gerardo, que él tiene también unas palabras para el propietario del canal y para los suscriptores. ¿Cómo está usted, profe? Pues me encuentro muy bien esta mañana aquí en nuestro centro educativo, pues darles la bienvenida a ustedes como canal de YouTube, CulturaC.A, a su propietario, don Elías Sánchez, pues agradecer, ¿verdad? Por la presencia de ustedes esta mañana acá en nuestro centro educativo. Hemos estado realizando una mañana alegre aquí en el centro educativo con el fin de recaudar fondos económicos para lo que es la construcción de una cancha multideportiva que queremos realizar como proyecto este próximo año. Bueno, nosotros, yo quiero darles unas palabras a los amigos que están viendo este video, ¿verdad? Pedirles el apoyo. Tenemos aquí unos niños en nuestro centro educativo. Una matrícula a más de 245 alumnos que estudian en nuestro centro educativo y viendo que a través de las gestiones que se han realizado de parte de la dirección con solicitudes en diferentes puertas, tocando diferentes instituciones, no se ha podido obtener una respuesta favorable, ¿verdad? Decirles, pues, que nosotros como director de este centro educativo me he mandado solicitudes, he tocado diversas puertas, ¿verdad? Tanto a una institución que se llama Construcciones Polares y diversos medios, ¿verdad? Para que se nos atienda a las necesidades de nuestro centro educativo, pero no ha habido una respuesta, entonces nosotros queremos ya empezar, no esperar a que vengan a solucionar nuestros problemas, sino que empezar, ¿verdad?, con una de las prioridades en nuestro centro educativo, que es lo que es la construcción de una cancha. Así que pedimos a los amigos, ¿verdad?, a los que están viendo este video de Cultura C.A., para que nos apoyen, ¿verdad? Usted puede dar su granito de arena, ¿verdad?, para que estos alumnos de este centro educativo tengan una cancha multideportiva y así, pues, ellos no exponerse a más riesgo. Bueno, saludar a todos los buenos amigos de esta comunidad que están allá en el exterior, ¿verdad? También aquí hay personas que siempre nos escriben, ¿verdad?, que están aquí en Honduras, en diversas partes. Saludarlos, enviar saludos especiales a algunos amigos, ¿verdad? Tengo a algunos conocidos de aquí que están en Estados Unidos, a nuestro amigo Jaime Hernández, a la familia de los hermanos de Jaime, y, pues, a todas las personas, ¿verdad?, de aquí de la comunidad, a los amigos míos, ¿verdad?, que están allá en Estados Unidos también, invitarles, ¿verdad?, y saludarles. De paso, pues, pedirles el apoyo a ustedes, ¿verdad?, para que nos contribuyan con un granito de arena. Bien, amigos, ahí les presentamos la cancha de fútbol, ya que los maestros del Centro Educativo Marco Aurelio Soto están pidiendo colaboración para hacer lo que son los arreglos. Como podemos observar, ahí a los estudiantes que están ahí jugando y podemos ver que no está en buenas condiciones lo que es la cancha. Así que a todas las personas que están allá en el extranjero y que han pasado por este centro básico, que colaboren, que apoyen con ese granito de arena. Me encuentro con esta preciosa niña, Dayana Alejandra Hernández Domínguez, nieta de Don Blas Hernández, una persona muy reconocida acá en esta comunidad de San Antonio Bados. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cuáles son sus palabras ahí para los que van a ver este video? Le pido a mi padre y a mis tíos que si pueden, que manden dinero para arreglar la cancha. ¿Usted quiere jugar cuando ya la cancha esté bien bonita? Sí. ¿Le gustaría a usted ver bien arregladito todo el centro básico? Sí. ¿Y qué tiene que decirle usted al papi que lo ama, que lo extraña? ¿Qué le va a decir ahí? Que lo quiero mucho y que se cuide. Bien. Bueno, ahí están las palabras de esta preciosa niña. Es hija de Luis Alonso. Ahí ella ya le hizo su saludo y también ahí haciéndole la petición a sus tíos. Bueno, ya hemos aquí convivido, compartido con docentes, con alumnos de este centro educativo Marco Aurelio Soto de acá de la comunidad de San Antonio Bados. Hemos estado aquí pasándola bien, relajándonos en este día, con una mañana alegre que ellos han tenido y por supuesto con todas las actividades que ellos han realizado. También con la venta de los ricos bocadillos típicos que los alumnos de séptimo, octavo y noveno grado realizaron. Y también con los juegos que cada alumno estuvo haciendo en este día. También hemos escuchado las peticiones que tienen, el propósito del proyecto que ellos están gestionando, lo que es arreglar lo que es la cancha, para poder tenerla bien en mantenimiento y poder jugar para que no puedan haber lesiones de los niños pequeños que son los que andan, que corren para un lado y para otro y peligrosos se puedan golpear. Entonces ellos lo que quieren es arreglar. Así que ya le hicieron esa petición a los originarios de esta comunidad de San Antonio Bados y también a otras personas o exalumnos que pasaron aquí por este centro educativo que si pueden colaborarles para lo que es mejorar la cancha y este centro educativo. Así que amigos, compartan este video, denle like, déjenos su comentario de cómo le parece nuestro contenido. Así que saluditos y que Dios los bendiga.